Y hoy no tuvimos nada de lluvias, estábamos esperando tener aunque sea un 20%, pero nos mantuvimos bastante secos. Y es más, mirando nuestro radar Max Fender, podemos ver que las condiciones continúan secas y vamos a continuar secos a través de la madrugada. Esta noche podemos ver que en nuestra ciudad los cielos están bastante nublados, pero como les decía, a pesar de que parece que se va a venir un diluvio, no va a haber lluvias esta noche. Las temperaturas están en 73 grados y como podemos ver el punto de rocío se encuentra en 52, así que no va a sentir nada de humedad si esta noche decide dar una vueltita. Lo único es que tenemos algunos vientitos que están bastante fuertes, no sé si se dio cuenta, ese patrón va a continuar en los próximos días, vamos a tener una brisa bastante alta, se va a sentir algo ventoso en los próximos días. En las temperaturas en el resto de nuestra región podemos ver que estamos en el rango de los 70 mayormente, 71 en Newport Ridge y 72 en Lakeland, 72 en Huachula también y en Sarasota estamos en 73. En las próximas horas vamos a ver que estas temperaturas van bajando lentamente y vamos a llegar a ese punto de los mediados 60, es más, vamos a amanecer mañana en los mediados 60, altos 60 en algunas partes de nuestra área. Como podemos ver en las próximas horas se va a mantener bastante agradable, miren esto a la medianoche, estamos hablando de temperaturas en 69 grados, pero es mañana cuando se vienen estos aguaceros, así que tenemos algo de esperanza que vamos a recibir algo de agua. Más adelante les voy a contar a qué hora podemos esperar estas lluvias.